Bienvenidos desde la agencia de noticias andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, el ministro de Defensa, Jorge Chávez y el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, participan del lanzamiento Plan Fiscalizando por la Salud 2020. Este plan permitirá sensibilizar y orientar a los responsables de establecimientos comerciales y de transporte urbano a cumplir con las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. La ejecución del mismo se realizará de manera conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que se ha determinado la exigencia de una prueba molecular antes de despegar, cuando se abran los vuelos internacionales en nuestro país. Dijo que aún no hay protocolos establecidos, pero que se están poniendo de acuerdo para ver el rango de días de la prueba y lo que se hará con la llegada de pasajeros. Entre enero y julio de este año se colocaron 45.5% de créditos Mi Vivienda a familias que viven en regiones del país, mientras que el 54.5% se colocó en Lima y Callao, según informó el Ministerio de Vivienda. Solo en julio se otorgaron 505 créditos Mi Vivienda, de los cuales 422 corresponden al nuevo crédito Mi Vivienda y 83 al financiamiento techo propio. Y la central de compras, Perú Compras, indicó que se ha registrado un total de 154.400 órdenes de compras desde que se implementó esta tecnología, para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción en la contratación pública. Esto representa más de 1.540 millones de soles. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.peg